Ya no me queda nada en el mundo Y lo que amaba ya lo perdí Será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si eres el mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrán querer No maldito que nada vales Tú solo sirves para perder Quise enlobarte para olvidarla Pero en vano ya me amolé ¡Ándale! No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer No nada ha sido mi vida Y fracasada no sabe por qué Solo les digo que nunca hay nada Hasta el cariño desahogué El hueso chingado estoy marido El hueso chingado estoy marido El hueso chingado Yo también vi ahora de No mi vida ¿Qué? Se engan a mi vida No hay que hacer caso de lo que pasa Creo que aquí Que me mueve ¡Gracias!